Saludar a los intendentes, a todos los representantes de los municipios, a sus equipos, a nuestro equipo, a los distintos ministerios que están interviniendo, en este caso dos ministerios, pero con la articulación también de otras áreas de Goya en este programa de las escuelas de verano. Es un programa que hemos presentado ya el año pasado a las autoridades del Gobierno Nacional anterior que hemos ratificado con las nuevas autoridades del Gobierno. Nos hemos sumado a este debate que se ha instalado sobre el tema de la lucha contra la pobreza, pero particularmente el tema de políticas para garantizar la alimentación y combatir el hambre en los sectores más carenciados de la República Argentina, pero particularmente en Jujuy, ratificando el plan de contingencia. Esto lo hemos visto ya desde 2018 a partir de la crisis y en octubre de 2018 ya pusimos en marcha un plan que ha puesto sobre la mesa este debate que ha incrementado de 47.000 niños que atendíamos en las escuelas a 150.000 niños y niñas que les damos de comer, que están participando no solo en las actividades escolares educativas, sino también con la alimentación necesaria que reclama la familia. Así que bueno, esto desde octubre de 2018 hemos ratificado, nuestra Ministra de Desarrollo Humano ha hecho el planteo de esta lógica que hemos puesto en marcha, de que la escuela y los comedores escolares son realmente una garantía para atender la situación de los niños y niñas, más allá de los comedores de instituciones, de también las políticas alimentarias que ponen en marcha los distintos municipios que también forman parte de todo un sistema alimentario para llegar a la gente que no solo trabajamos del gobierno provincial, sino particularmente también los municipios, pero hemos visto que la escuela es el centro que aglutina y que puede ser el factor ordenador de una política. Así que bueno, hemos reafirmado esto, esto ha sido planteado por la Ministra, el nuevo Ministro Daniel Arroyo, que seguramente en algún momento visitará la provincia, pero que ha ratificado también y han apoyado nuestra política. Así que bueno, para nosotros es un gusto poder seguir articulando con los intendentes, trabajando, convocando a los niños de los sectores más vulnerables, por eso es que esto incluye a más de 80 escuelas, estamos hablando de que va a tener un alcance del orden de los 20.000 niños y niñas, no solo por la alimentación, que es el tema central obviamente, pero también actividades educativas, recreativas, deportivas, por eso es que hay la interacción de distintas áreas del gobierno provincial, pero fundamentalmente los municipios. Agradecerles porque los municipios están poniendo todos los equipos y son los que están en el territorio día a día y son los que resuelven los temas permanentemente y a quienes van y les golpean la puerta primero cuando hay problemas. Así que un gusto seguir articulando y trabajando en esta iniciativa de verano para distintos establecimientos y para 20.000 niños y niñas. También le pedí al ministro que esté, aprovechando que hay medios de comunicación para no solo las áreas de cultura, porque va a haber actividades culturales también que vamos a trabajar y reforzar desde las áreas de cultura del Ministerio de Cultura y Turismo, pero también para brindar algunos datos de la temporada turística, nos está yendo bastante bien, estamos creciendo respecto del año anterior y de los años anteriores, así que después le vamos a pedir al ministro Posadas que dé alguna información. Yo quiero nuevamente agradecerle a los intendentes, a todos los jefes comunales por la predisposición y a seguir trabajando en unión y en paz y bueno, en esta iniciativa de verano que nos encuentre juntos y trabajando por los sectores más vulnerables. Así que bueno, muchísimas gracias por la presencia y felicitar y muchas gracias a nuestro equipo de trabajo también.